¡Curso! 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 Un espacio, medio movimiento y adiós venga adiós pum 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 se las clave todos, no hay que hacer ese tipo de cosas, no se retrocede y cuando se sale se sale a rushar ya a matar, no se sale, no se sale picotiano Policy 90 nada más que ya entendí que él se va a meter ahí la barricada y se volvió predecible para mí, vamos a tratar de no ser predecibles para el rival, siempre variar nuestros movimientos, se juega como el rival, vamos a presionarlo a dios venga pun, le salió le muevo y adiós Ay ese darell ese muchachillo está jugando con las nalgas hermano que pasa y imagina y sus malillas ahí con una con una nalga apretándole al mouse y con el lado del teclado luego vale más va a presionar no no presionó ahí que pasó un retrocede no no hagan eso bueno fue inteligente aquí pero no se hace eso es una forma de jugar un poco gay eso de andar retrocediendo y vamos a regalarle la kill vamos a darles aquí el para que el lago sepa que se la disfrute paute paute papi paute mi querido manquillo bueno diarles mi cuate pero la verdad es que si está jugando con el culo y está tratando de aventarse a ir unas cochinones pero lo de menos nosotros lo vamos a presionar que me trata de presionar les dije que me iba a presionar en esos lugares pero le salimos por el otro lado y si pisi algo tranquilo algo suave algo algo fresquecito tranquilo tranquilo vamos a tratar de meterle calma serenidad vamos a jugar de la forma calmada no nos vamos a poner nervios no ves a la verga y aquí medio culito adiós hermano como es que juego yo juego como el rival se mueve si él apunta a un lado yo me voy a tratar de mover al lado contrario dado es la explicación que como él vi que estaba apuntando de un lado me le movía su culito y ahí me lo me lo me lo me lo corchea y sabrosa y ahí estoy viendo que dar él se va a tratar de ir a la barricada y lo voy a impedirse la barricada algo tranquilo algo fácil vamos 83 vamos a tratar de aumentar el número de kills que estamos dando y un muchacho yo creo que pensó que de mi retiro iba a regresar bien manco pero no miran otra vez lo hacemos retroceder y va a tratar de aplicarme la que yo aplico miren miren lol pero pues no no también se trata de copiar al rival y menos las técnicas que le aplica porque si alguien te aplica una técnica realmente va a saber contrarrestarla es importante siempre estar pendiente por eso es importante la calma aquí hermanos no se emocionen violando a las muchachas tranquilo vamos a violarlas con calma aquí con la sniper me quiere atacar me quiere anunciar pero como les dije mira siempre me muevo al lado contrario estoy viendo donde está disparando y es el pinche instinto es el ultra instinto hermano como goku vamos a jugar como goku a quien va a cambiar que les dije que siempre campean lol siempre tratan de esconderse pero nosotros vamos a presionarle como campeón como dios vamos a salirles siempre cuando estén así con una muchachona respira un hondo y goles en la que ya me dio un aquí ya estaba muerto es que más les puedo decir a quiero mandar unos saludos a depre a woodman amiga a skin break de xgp igual a woodman que también se me lo hizo que era de xgp y pues mi banda mi barrio mis hermanos vamos a presionar aquí a darle aquí dar el estado escondido como chiquilla esa chiquilla se aventó la putilla no hay que hacer eso o sea si se rusia se rusia papá que es eso de estarse escondiendo ahí atrás de las paredes pesando las paredes ya son mariconadas eso que se lo dejen se la hitman al lobeiro pinches jugadores no sé que como dios nosotros no nos vamos a ir a la barricada ni vamos a cambiar como un campeón como pinche perro dios como espartano o lo verdad me emocioné hermanos pero lo así vamos a jugar nosotros aquí otra vez vamos a presionar a darle otra vez miren el pinche hitman o homero yo pensé que estaba enfrentando a darle que paso ahí mira no hagan eso hermanos se rusia se demuestra se enseña y el pinche power se enseña el nivel ese nivel déjenselo para para el pinche tío lucas no aquí ya trata de aprender pero no hermanos no 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 por eso es importante siempre aprender a rusia es importante siempre de estar encarando a los jugadores porque sólo así vamos a sólo así vamos a aprender a jugar vale aquí otra vez al escondido déjame eche un coyotito mejor aquí un chico y el titón ya estoy jugando con con los ojos cerrados los verdaderos perdón lo hayan medio que la verdad es que ya me haya mejor salió saliendo perdón hermanos es que aburre jugar con players así la verdad es que primero que estaba bien el salseo pero de repente me loco con la sniper lol pensé que será un duelo de machos de machos alfa no 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 porque creen que a mí no me gusta creo que va a ser la primera aquí el que no va a dar la única que está en la primera que me dio presionando la verdad que tengo que aceptar que han sido las únicas que les que han dado bien las demás se ha aventado unas cosillas pero cotilla estamos a uno versus uno full rusher me saca sniper me saca de todo a venga a dar el que presiona junta madre les digo que no bueno ya no hay pedo no hay pedo no hagamos coraje no hagas iris diría la mamá del perra no hagas iris hijo a ese vato yo lo voy a machetear bueno me lo macheteé y se lo llevó su puta madre lol hermanos bueno mi gente esto es todo esto fue un abuso sexual fue algo rico algo sensual y bueno espero hayan disfrutado el vídeo espero me hayan aprendido algunos tips algunas técnicas que siempre trato de darles técnicas y siempre me andan preguntando hay esparta es que como le haces pues a mis vídeos pendejas vean los bien y aprendan chingada ya tienen que aprender ya estoy hasta la verga que me manden mensajes y jale les morros jalen y jalen a la verga